Emprendo este viaje de vuelta con mi cámara y mis sueños al hombro, un regreso hacia mis raíces, hacia mi niñez, hacia mis recuerdos más preciados. Viajo a la cuenca de Tota en búsqueda de escuchar las voces de sus habitantes, voces cargadas de cariño y afecto por el territorio. Voces de preocupación, conscientes de la necesidad de trabajar por la conservación del lago de Tota. Voces de esperanza y anhelo por un cambio posible. Para mí el agua es vida. Sin el lago no seríamos nada. Lo más importante en este mundo es el agua. Y ahorita mire cómo está esa laguna. Hay que cuidarlo porque la gente, estos residuos de veneno que para la cebolla a veces van y botan eso a la laguna y contaminan el lago de Tota. Hay que cuidarlo porque sin él no somos nada de aquitán. Es nuestro planeta que uno tiene que creerlo. Eso sentimos nosotros, el cariño, la base de vivir por contemplar el lago. Y lo queremos mucho. Serias problemáticas ambientales atentan hoy contra la supervivencia del espejo de agua dulce más grande del país. El extenso monocultivo de la cebolla, los procesos de sedimentación y eutroficación, la cría ilegal de la trucha arcoíris y el grado de contaminación de sus aguas lo están poniendo en grave peligro. En esta gran búsqueda, mágicamente el mundo conspira para permitir un gran encuentro de guardianas. Llego a casa de Clarita, una artesana que me introduce al resto del colectivo. Mi nombre es Lorena, soy artista. Estoy haciendo una trenza con la que guardo los secretos que hermanan a las mujeres de la tierra. Ese es un entretejido que hace que las mujeres construyamos en la cotidianidad y hagamos un mejor lugar para vivir. Con esta trenza yo busco hacer un homenaje a todas las mujeres que estábamos protegiendo este mágico territorio, las mujeres que pertenecemos al colectivo por la protección del Sugamuxi. Lo que nosotros buscamos es proteger este territorio cultural y ambientalmente. Mi nombre es María de los Ángeles, Quinchanegua. Yo vivo aquí en Isa, tengo un restaurante y estoy en el colectivo porque siento que es mi responsabilidad defender el territorio. Hace parte de mi ancestro indígena y por eso estoy aquí. Mi nombre es María Eligia Ballesteros Barreto, como trabajadora comunitaria. Siempre me he identificado profundamente con el amor al territorio. Para mí el Lago de Tota es sitio sagrado como lo es este territorio, por ende estoy en el colectivo trabajando en pro de su defensa. Mi nombre es María Fernanda Zorro Vera, soy de Zogamoso. Estoy en esta lucha por conciencia porque quiero a la laguna, quiero mi tierra. Mi abuela era de acá, de Isa, y el sentimiento que yo tenía por Isa era muy lindo. Yo soy Luz Marina Díaz, yo nací cerca del Lago de Tota, pero por razones de trabajo y de vida tuve que viajar y estar muy lejos de aquí. Y un día resolví venirme y no volver a salir nunca más. Soy socióloga y escritora y el Lago de Tota me permite dar mucha calma, mucha inspiración, mucha serenidad. Esta es la historia. Compañera Compañera